Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mis suscripciones de Ipsy, así es que si quieres saber que cositas me estuvieron llegando en estas dos bolsitas, pues las invito a que se queden viendo. Y pues bueno, antes de comenzar quiero compartirles algo que me tiene un poquito, no sé, triste, bueno triste pero sí como que sacada de onda y bueno, viene siendo que pues al igual que en la cajita de Boxy Charm, en esta ocasión yo tenía las tres suscripciones, tenía la bolsita pues regular, la Ipsy Glam, tenía la bolsita de la Ipsy Plus y había comprado también la bolsita Ultimate. Pero resulta que por alguna extraña razón esa caja hasta el día de hoy que viene siendo 30 de marzo que les estoy grabando este video no me ha llegado y bueno, yo ya les estuve mandando un mensaje a Ipsy diciéndoles que qué pasa con mi cajita, se supone que pues esa caja tenía que estar aquí desde el 18 de marzo al más tardar, pero resulta que está atorada en FedEx, no sé por qué desde el 16 de marzo hasta el día de hoy. Y pues quiero saber qué es lo que va a pasar con esa caja porque la verdad la mayoría de cosas que venían en esa caja me gustaban y el solo hecho de pensar que esa cajita se perdió y que supuestamente ellos me van a mandar un reemplazo. Pero yo sé de muchas que pues como se les acaban las cosas te cambian lo que venía en tu cajita, nada más de pensar que no voy a recibir los productos que yo ya tenía como que pues pensado que me iban a llegar, no llegaran. La verdad es que sí me saca de onda, pero bueno, espero que sea verdad que por eso de que pues estamos con esto del coronavirus y que muchas de las cosas están tardando y demás, que por el correo, chalala, que la verdad sea por eso que está atorada y que no esté perdida. No me importa que me llegue un poquito más tarde, pero pues que me llegue. Yo estaba tan contenta porque al parecer este mes era casi todo perfecto porque no solamente las bolsitas que venían me encantaba el color porque son de este color que ustedes si me siguen ya deben de saber que es uno de mis favoritos. Sino que aparte por el hecho de que Ipsy estaba cumpliendo años, nos iban a estar mandando un producto extra en cada suscripción. Así es que yo estaba súper contenta, los productos estaban súper buenos, venían productos extras, más aparte las bolsitas se me hacían súper bonitas. Así es que eso de que mi bolsita aún no me llegue, que esté perdida por ahí, pues la verdad me tiene un poquito desilusionada. Pero bueno, ahora sí, ya después de haberme quejado y haberles dicho mi sufrir, voy a comenzar con lo que viene siendo la bolsita de Ipsy Glam. Y pues bueno, como ustedes ya saben, Ipsy tiene tres suscripciones hasta el momento. Y la primera de ellas, que es como que la con la que comenzaron, viene siendo la Ipsy Glam, que tiene un precio de 12 dólares y vas a estar recibiendo cinco productos, ya sea tamaño entre full size y muestras, mientras que tienen otra que tiene un precio de 25 dólares y vas a estar recibiendo cinco productos tamaño full size. Y por último tienen la Ipsy Ultimate, que vas a estar pagando 50 dólares mensuales y vas a estar recibiendo 12 productos, de los cuales van a ser ocho en tamaño full size y cuatro tamaño muestra. Y pues bueno, ya una vez dicho esto, voy a estar comenzando como en orden de menos a más. Y bueno, lo primero que les voy a estar mostrando viene siendo la bolsita, que déjenme les saco rápidamente las cositas que vienen aquí adentro para mostrarles cómo es que se ven. En este mes la bolsita llegó así, como les digo, me encantó el diseño, me gustó muchísimo los colores que estuvieron poniendo. Y este, no sé, siento que esta es una de las bolsas de mis favoritas, es así como si fuera de piel y tiene estos como que puntitos así de metal. Por dentro tiene este color así como que entre amarillo o verde neón y la verdad es que me súper encantó esta bolsita, las tonelidades, el diseño, todo. Y no sé, es rara vez que una bolsita a mí me súper encante y esta es una de ellas. Y bueno, esta es la bolsita, después voy a estar pasando con lo que viene siendo la tarjetita. Y bueno, les voy a estar mostrando los productos conforme vengan aquí en la tarjetita. Y bueno, la primera cosita que viene por aquí viene siendo esta, que es de la marca de Obra Cosmetics. Y viene siendo un bronzer en el tono americano. Y bueno, así es como se ve. Y esto yo antes juraba que eran productos full size, pero al parecer son productos de tamaño deluxe. Y bueno, el precio original de esta cosa viene siendo $35. Pero como les digo, esto es un tamaño según muestra deluxe, que para mí viene súper bien. Yo diría que es full size. No sé cuál es la diferencia del que sea tamaño full size. Ya estaré poniéndome a ver cuál es la diferencia, cuánto trae uno y otro. Y bueno, de Obra lo único que tengo así que me gusta bastante son los iluminadores. Pero nunca había tenido un bronzer y pues la verdad no tenía pensado comprar. Así es que me gusta mucho que me haya llegado. Porque ahora pues puedo probarlo gracias a esta suscripción. Después otra cosita que viene por aquí viene siendo de la marca firma Beauty. Así es como se ve. Es una brochita y dice que es la Elite B203 Concealer Brush. Y bueno, ya me había llegado alguna brocha de esta marca, pero el mango era como que blanco. Esta es negro y dice que es la 203. Así es como se ve. Y pues bueno, es una brocha de estas que según la puedes utilizar para el corrector. O igual para aplicar sombras de estas que necesitas como que mojar. Y pues sí, viene siendo esta brocha. Y esta sí es full size y dice que su precio original es de $299. ¿$299? ¿De dónde saco yo $299? ¿$12.99? Y bueno, la siguiente cosita que viene por aquí. Voy a ver si puedo pronunciar el nombre bien. Viene siendo de la marca Kaolion. Dice Blackhead 02 Pooble Port Pack. ¿Ok? Y bueno, esto al parecer viene siendo como que un limpiador. Dice que lo masajes hasta que haga como que burbujitas. Y que lo dejes por 5 minutos, que lo vuelvas a masajear y que ya después lo retires. Así es que pues bueno, viene siendo un limpiador que al usarlo pues hace burbujitas. Y tiene unas letras tan pequeñitas aquí. Pero bueno, ya les estaré dejando saber qué tal va con él. Supuestamente es para pieles sensibles. Y pues sí, dice como que es para ayudarte a limpiar los poros y puntos negros. Así es que pues ya les estaré dejando saber a ver qué tal está. Obviamente este viene siendo en tamaño muestra. Es como se ve. Y pues sí, es un limpiador. Que promete hacer burbujitas. Así es que pues suena interesante. Y el precio de este en su tamaño full size es de $26. Y el que pues yo obviamente dice que es una muestra deluxe. Después la siguiente cosita que viene por aquí. Viene siendo de la marca Naked Cosmetics. Así es como se ve la cajita. Y dice que viene siendo el Mika Pigment en el tono Mother Nature. O Madre Naturaleza, algo así. En el número 5. Y bueno, es una sombra con un pigmento en sombra. Viene así. Así es como se ve el tono. Es en el tono 05. Y dice que esta sombra es full size. Y que cuesta $14.99. Wow, $14.99. Yo no pagaría $14.99 por esta sombrita. Pero bueno, es lo que hay por aquí. Después otro producto que viene por aquí. Que este viene siendo el que yo estuve escogiendo. Porque, no sé si ya les he dicho. Pero creo que en videos anteriores les he comentado. Que Yvesy nos da la opción de escoger un producto de cada suscripción que tengamos. Y bueno, en esta ocasión yo estuve escogiendo esta cremita. Que es de la marca de Tatcha. Y estuve escogiendo la que es la Tooie Skin Cream. Había otra que era la verde. Pero, pues, por varias razones yo quería la Tooie. Y, pues, esta fue la que me estuvo llegando. Y, pues, es una crema humectante para tu rostro. Que supuestamente te va a ayudar a humectarla, hidratarla. Y te va a dejar un acabado Tooie. Y, pues, esta yo ya la tenía en algunas otras cositas que he comprado desde fuera. No la he probado. Pero, pues, que la hayan puesto aquí en Yvesy. La verdad es que me súper encanta. Porque no es una crema nada barata. Así es que, pues, bueno. Esta supuestamente su precio de full size es 68 dólares. Como les digo, no es nada barata. Así es que que la hayan puesto en las bolsitas se me hace súper bien. Y, pues, sí. Y, después, ya por último, otro producto que estuvieron poniendo por aquí. Viene siendo de la marca China Beep Miami Highlight en el tono Waba Glow. Y, bueno, así es como se ve. Esto tengo entendido que es un rubor o un iluminador que viene en una paletita de 6 tonalidades. Y esa paleta cuesta 29 dólares. Pero de las 6 tonalidades que vienen en la paleta me estuvieron enviando uno. Así es que no sé cuál sea el precio original de esta cosita. Pero por las 6 tonalidades es de 29 dólares. Y, bueno, la tonalidad que a mí me estuvo tocando viene siendo el iluminador. Como les digo, en el tono Waba Glow. Y así es como se ve. Y, pues, como les digo, viene siendo un iluminador. Y esa sería la última cosita. Como pueden ver, nos estuvieron enviando 6 cositas. De las cuales 2 son tamaño full size. Aunque yo diría que, pues, estas 2 también vienen siendo tamaño full size. Porque puedes comprarte el iluminador aparte. Igual que el bronceador. Aunque dice que es una muestra. Viene de muy buen tamaño. Y, pues, obviamente, para mí las muestras serían estas. Así es que, o sea, por 12 dólares recibir todo esto se me hace súper bien. No sé ustedes qué opinen. Yo estoy súper contenta de todas las cositas que me estuvieron tocando. Y, pues, bueno, por aquí les voy a estar dejando ahorita el valor total de todas estas cositas. Aunque ustedes saben que como esta bolsita incluye cosas tamaño muestra. Pues, a veces como que no puedo saber. Pero, un más o menos les voy a estar dejando por aquí el valor total de esta bolsita. Y ahora voy a estarme pasando con lo que viene siendo la bolsita de Plus. Y, bueno, en esta ocasión la bolsita de Plus, igual que la primera, viene, pues, con estas tonalidades. Pero le estuvieron agregando otro tono. Que viene siendo como un color entre cremita, grisáceo. No sé cómo describirlo. Pero, bueno, así es como se ve. Y esta tiene un botoncito por aquí. Por dentro se mira igual que la otra. Y, pues, por aquí dice Unstoppable. Como imparable. Algo así. Y, bueno, esta sí me gusta. Pero no es como que mi favorita. Está bonita. Pero no me encantó tanto como la otra. Y, pues, bueno. Esta es la bolsita de este mes. Y, ahora, pasándome, pues, con las cosas de la otra caja. Igual trae su tarjetita por aquí. Y, bueno, voy a estar empezando igual que con la otra tarjetita. Con los productos como vienen aquí alistados. Y el primer producto que viene por aquí viene siendo de la marca The Coffee Scrub. Así es como se ve. Y esto supuestamente es el Coconut Body Scrub. Esto dice que es como un exfoliante para el cuerpo. Y, bueno, este, esto dice que, pues, cuando te estás bañando, obviamente, pues, lo utilices. Y, pues, que te ayuda a exfoliar todo tu cuerpo. Que des masajes como que en movimientos circulares. Y, pues, que te concentres en esas áreas donde crees que necesitas más como que exfoliar. Ya sea como que los codos, las rodillas y así. Y que lo dejes como por unos cuantos minutos y después te lo quites. Así es que, pues, bueno, ya estaré viendo a ver qué tal está. Es primera vez que me llega una cosita de estas. No recuerdo si a mi cuñada en alguna bolsita anterior le había llegado esta cosa. No recuerdo, pero yo me acuerdo haber visto esto antes. Pero, bueno, ya les estaré dejando saber qué tal está. El precio de esta cosita viene siendo de $21.99. $21.99 por esta cosa. Ok, ya estaré viendo a ver para cuántos usos es. Bueno, esa es la primera cosita. Después, otra cosita que viene por aquí. Que esta fue la que yo estuve escogiendo. Viene siendo de la marca Davant Cosmetics. Y viene siendo el Auto Balm Day 2 Night. Así es como se ve. Es una paletita de sombras. Y el día que estuvieron dándome a escoger estaba entre esta y una paletita amarilla. Y, no sé, yo me fui más como por esta. Y, pues, bueno, esta dice que tiene un precio de $26.50. Estas son las tonalidades que vienen en esta paletita. La verdad, siento como que estas iban más como conmigo que las otras. Y, pues, igual, tiene como que tonos para hacerte looks tanto de diario. Como también, este, pues, hacerte, no sé, se me hace como que bonita la sonalidad. Siento que tiene variedad. Y, ok, yo pensé que esta era una sombra negra. Pero ahorita estoy viendo que es como que un delineador. O una prebase, como para utilizarla. Yo pienso que debajo de las demás sombras. Y, pues, bueno, yo juraba que era una sombra, pero al parecer no. Ya estaré viendo a ver qué tal está. Debo decir que la verdad me gustó bastante. Y, bueno, la tercera cosita que viene por aquí viene siendo de la marca Face Zero. O Fase Zero. Y dice que es el Matte Liquid Lipstick en el tono Undercover. Y, bueno, así es como se ve la cajita. Y la tonalidad, como les digo, dice que es la Undercover. Así es como se ve. Y, pues, sí, dice que es un labial matte líquido. Huele muy rico. Me recuerda a estos labiales de la marca de NYX. Ahorita no me acuerdo quién es el nombre. Pero estos que eran así como terminado, como que mousse, pero también matte. Y huele riquísimo. El tono está muy bonito. Y, pues, mmm. Después, la cuarta cosita que viene por aquí viene siendo de la marca My Lean. Más coats. Algo así. Ustedes saben que siempre les dejo por aquí anotado los nombres. Por si no los pronuncio bien, que es lo más seguro. Y dice que viene siendo el Revitalizing Eye Gel. Y, pues, bueno, así es como viene la cajita. Tiene ahí un montón de letritas. Que, bueno, ya les estaré leyendo a ver. Y, pues, bueno, como su nombre lo dice, es un gel para los ojos. Y esto promete que, pues, al tu aplicarlo en tus ojos, esto te va a ayudar a que tus ojos se miren como que más brillantes. Más como descansados, por así decirlo. Y, pues, bueno, esto dice que te ayuda a desinflamar tus ojos. Con, pues, esa sensación como que fría. Y dice que tiene como que pepino, extractos de marín, algo así. Y otras cositas. Y, pues, obviamente que te va a ayudar a hidratar y a humectar esa zona. Y, pues, a que no se miren hinchaditos. A que se miren como que más descansados. Y, bueno, ya estaré viendo a ver qué tal está. La verdad es que esto suena muy interesante. Ya que soy una persona que sufre de bolsas en los ojos. Y, pues, que diga que te ayuda con eso, la verdad, me agrada. Así es que, pues, bueno. Esta es la siguiente cosita. Y esto dice que tiene un precio de 42 dólares. Así es que, pues, bueno. Ya había yo recibido algo de esta marca. Creo que era un bálsamo o algo así. No lo he utilizado, la verdad. Pero ya me había llegado algo de esta marca. Y, pues, bueno. Ya estaré viendo este a ver qué tal está. Después, la quinta cosita que viene por aquí. Viene siendo de la marca Seraphine Botanicas. Así es como se ve la cajita. Y dice que es el Luna Liner Water Resistance Liquid Eyeliner. En el tono negro. Y, bueno. Esto dice que tiene un precio de 18 dólares. Así es como se ve. Es un delineador negro. Pero, que, bueno. Pareciera que Ipsy nos. Tiene que mandar así como. Buxi Char nos manda cada mes una paleta de sombras. Pareciera que Ipsy nos manda cada mes un delineador. Y, bueno. Así es como se ve la puntita. Y, eh. No es como que de mis puntas favoritas. Pero ya estaré viendo a ver qué tal está. Porque si dice que es a prueba de agua. Es como que lo que me va a hacer que lo utilice. Y ahorita. Al ponerlo así. Rápidamente. No lo sentí como que pintara muy negro, negro. Pero, eh. Ya estaré viendo. Porque una cosa es la mano y otra cosa es mi ojo. Así es como se ve. Y como les digo. Si esto dice que es a prueba de agua. Y de verdad funciona. Pues es como que lo que me va a enganchar a utilizarlo. Y ya por último. Otra cosita que nos estuvieron enviando. Como ustedes saben. Eh. Pues esta vez nos iban a mandar seis. Eh. Cosita de la marca Hey Honey. Que es el Trick and Treat Active Propolis Cream Concealer. En el tono Light to Medium. Y me encanta que haya venido en ese tono. Porque, pues. Así lo voy a poder utilizar. Que bueno que no me llegó en un tono más oscuro. Y bueno. Este dice que es un concealer. Que cuesta $36. Y pues bueno. Esta marca ya ha recibido varios productos. Y aunque tengo varias cositas. Debo confesar que no he utilizado muchos de ellos. Así es que no sé qué onda. Sé que es buena. Y sé que mucha gente le gusta. Pero no sé si les pasa. Que a veces. Bueno. Al menos a mí. A veces como que. Te gusta tanto algo. Que sigues con eso. Y no pruebas las demás cosas que tienes por ahí. Así es que pues bueno. Ya estaré probando este. A ver qué tal está. Y me encanta que me haya llegado. Me encantan. No sé por qué. Últimamente como que me están gustando mucho los correctores. Tengo un montón. No necesito más. Pero que sea. Eh. De esta marca. Y algo. Que no he tenido antes. Pues la verdad me emociona. Supuestamente es un corrector. Que es como que de media cobertura. Así es que pues bueno. Ya estaré viendo si funciona. Y pues bueno. Como pueden ver. Estas son las seis cositas. Que me estuvieron mandando. La verdad es que. Me gustaron. Todas. Excepto. Bueno. No puedo juzgar esto. Hasta que no lo pruebe. Pero es que. Para ser un exfoliante. Que siento que no me va a durar mucho. Pero bueno. Hasta no probarlo. No lo voy a juzgar. Pero. Eh. Creo que todo lo que me estuvo llegando. También en esta bolsita. Me super encantó. Y pues bueno. Igual. Aquí les voy a estar dejando. Cuál fue el valor total. Las cositas. Y pues. Eh. Pensaba mostrarles por aquí. Eh. Con el celular. Y pues nada más. Como que incluyendo la imagen. De lo que. De las cositas. Que me iban a estar llegando. En la bolsita ultimate. Pero la verdad es que. No lo voy a estar haciendo. Porque. Igual. Si no me llegan. No quiero después. Como que. Oh. Les mostré. Esto me iba a llegar. Y pues no me llegó. Entonces. Por esa razón. No lo voy a estar haciendo así. Lo voy a dejar. Si me llega. Y quisieran ver. Este. Que fueron las cositas. Que me llegaron. Igual después voy a tratar. Como que de insertarlo. En una foto de Instagram. Pero por mientras. Pues nada más. Les voy a estar mostrando. Estas dos. Y bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Eh. Debo decirles. Que el siguiente mes. Pensaba. No encargar la bolsita. Ultimate. Ya que. No me gustaba mucho. Pero. Resulta que. Y si. No sé si por lo mismo. De esta situación. Que está pasando. Quiere adelantar. Eh. No sé. Los envíos. De estas cajas. Eh. Me estuve dando cuenta. Que estuvieron. Cobrándome. Las suscripciones. El día de ayer. Así es que. Yo tenía entendido. Que. Tenías chanza. De. Cancelar algunas de tus suscripciones. Eh. Antes de que fuera el primero. Del siguiente mes. Y yo dije. Bueno. Pues la cancelo el 30. Creo que es. Buen tiempo. Ya que pues. Este mes. Tiene 31. Pero resulta que. Ipsy. Es. El día de ayer. Que fue 29. Se estuvo cobrando. Las tres suscripciones. Así es que ya no me dio chance. A cancelarla. Así es que. Por esa razón. Si todo sale bien. Voy a estar recibiendo. El siguiente mes. Las tres suscripciones. Como les digo. Nada más iba. A comprar dos. Pero. Pues. Ipsy. Ya no me dejó. Se me adelantó. Y me estuvo cobrando. Las tres. Así es que. Pues bueno. Ya estaré viendo. A ver con qué suerte. Corro el siguiente mes. Por lo pronto. Eso fue todo por este video. Déjenme saber ustedes. Qué piensan de las cositas. Que estuve recibiendo. Si tú también tienes esta suscripción. Qué cositas te estuvieron llegando. Cuáles te gustaron. Cuáles no. Qué opinas de esta bolsita. En fin. Lo que tú quieras comentar. Y pues bueno. Sin más que decirles. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que si les gustó. No olviden regalarme esos deditos para arriba. Suscribirse por aquí abajito al canal. Y también darle click a esa campanita. Para que YouTube les aviso. Cada que yo esté subiendo un video. Y así no se lo pierdan. Y pues nada. Se me cuidan muchísimo. Y nos estamos mirando en un próximo video. Bye.